Bueno y ahora después de esta videoconferencia, este pequeño tutorial les servirá para saber cómo van a ustedes a resolver la primera guía, titulada Cultura Ambiental. Aquí vemos en las fotos a estudiantes de Vallejo que están ayudando y están difundiendo las buenas prácticas ambientales y también mediante la acción. Esta primera parte ustedes ya la vieron en la videoconferencia a través del análisis de imágenes que estuvieron en el foro. Ahora vamos a lograr con esta actividad a que ustedes hagan un mapa de ideas relacionando los conceptos básicos de cultura ambiental. Las respuestas a estas preguntas ya las hicieron en el foro. Simplemente uno de ustedes o el coordinador que la pueda escribir y virtualmente lo pueden hacer. Tenemos aquí la segunda parte de la información. A partir de acá, ustedes con el material que ya han revisado y con la videoconferencia donde se han aclarado algunos puntos, completamos esta actividad en este cuadro para identificar algunas definiciones que sustentan a la cultura ambiental y a la educación ambiental. Respondiendo a estas preguntas, ¿qué es? ¿para qué es? ¿para quién va dirigida? ¿cómo se practica? y ¿qué definiciones comprende? Luego van a identificar cuatro problemas ambientales a nivel global, nacional y local. Local significa en su barrio, en su comunidad. Nacional aquí, en Lima, en el Perú, en cualquier otra provincia. Y global es a nivel mundial, en otros países. De esas problemáticas, ¿cuál es la que está más cerca de ustedes como problema local y que se pueda observar para diagnosticar cuáles son las causas de ese problema, qué recurso natural perjudica y cómo y qué prácticas de cultura y educación ambiental solucionarían la problemática. Entonces acá escriben el problema de la comunidad que ustedes gusten y están observando a diario y luego sus causas. Si yo digo, en mi barrio hay demasiadas cantidades de basura amontonadas por todos lados, entonces el problema es los residuos sólidos en los lugares que no son indicados. ¿Cuáles son las causas? Las personas que no tienen una buena cultura ni educación ambiental. Entonces una de ellas sería eso, que no tomamos conciencia de que estamos dañando el planeta y que seguimos haciéndolo. Y debido a esto tenemos algunos efectos que ahora en estos momentos se están sintiendo verdaderamente con esta cuarentena. ¿Qué recurso natural perjudica? El suelo, el aire, porque cuando los gases emanados de la basura se convierten en esos olores nauseabundos, perjudican el aire. Y peor, si algunos lo despojan en el agua en los ríos, contaminan justamente el agua de los ríos y de ellos nosotros dependemos porque vuelve a nuestra casa por la tarjea tratada, pero viene ya con algunos microbios que no han podido ser verdaderamente disueltos con todo lo que aplica a la tarjea. ¿Qué prácticas de cultura y educación ambiental solucionarían la problemática? ¿Qué harían ustedes en su comunidad personal y también en grupo? Por ejemplo, ¿yo qué hice una vez? Hice el basura challenger con mis vecinos. Salía a correr en las mañanas con mi bolsa negra, yo sola primero y luego cuando me vieron los vecinos empezaron a salir conmigo. ¿Bien? Luego, con todo este material que ya tienen aquí y arriba, leen y hacen un mapa de ideas. Un mapa de ideas es bien sencillito. El título se coloca en el centro del mapa. ¿Cuál va a ser el título? Cultura ambiental o educación ambiental. A ver, ustedes, ¿qué título creativo le colocarían? Desde el centro empiezan a abrir ramificaciones con las temáticas específicas. Por ejemplo, consumo responsable. Es un subtema, ¿no? Que se maneja también en la cultura ambiental. ¿Qué es lo que más se maneja? Otros conceptos que han visto ustedes y que hemos hablado en la videoconferencia. Y de esas ramas, en esas ramas tiene que responderse a las preguntas ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Cómo se practica y para qué? Explicando brevemente porque es mapa de ideas. Se eligen los conceptos más importantes, nada más. Y luego, ese mapa de ideas le toman una captura o una foto y lo colocan en su fold virtual que va a estar en su drive. Porque ya saben ustedes que en la parte de foros, perdón, en la parte de información general de sus recursos, ahí va a estar alojada una plantilla en Excel para que ustedes coloquen todos sus datos. Yo ya les he colocado quienes están en el primer grupo, en el segundo grupo, en el tercer grupo. Ustedes solamente busquen sus apellidos y coloquen lo que se les pide en el cuadro. Con letra mayúscula, por favor. Bien, yo con esos datos voy a crear un drive. Y voy a elegir al coordinador de cada grupo quien recibirá un link para invitarlo al drive. Ustedes, como ya van a tener esos datos, se comunican con los teléfonos que van a tener por WhatsApp para ponerse de acuerdo en hacer sus trabajos grupales vía internet. Bien. Siempre vamos a tener una rúbrica del producto. En este caso es en la rúbrica del mapa de ideas. Seguidamente vamos a elegir un lugar. Ustedes proponen tres lugares. Por ejemplo, el colegio que está cerca de mi casa, San Martín, de repente. Otro puede escoger el mercado que está cerca de mi casa, con el nombre del mercado. Otro puede escoger de repente un parque, también con su nombre. Entonces, tienen que pensar de estos tres lugares, a ver, ¿es accesible esa institución, esa comunidad, es segura para hacer trabajo en equipo, para realizar actividades? Si ustedes ponen valor tres es porque sí. Entonces, ahí le pueden poner valor tres. Para la primera, para la A, vamos a ver qué valor tiene. Para la B, para el mercado, ¿cómo lo valorizan? Respondiendo a estas preguntas simplemente con los números de valor. Cada letra corresponde a uno de los lugares. El lugar que saque más puntaje, ese es el lugar que van a escoger para hacer para hacer su trabajo de investigación con las multiescuelas y para generar su título de investigación. Aquí me generan el título tentativo. Por ejemplo, pueden decir, gestión de residuos sólidos para el cuidado de áreas verdes en la institución educativa de secundaria ubicada en el cono norte de los olivos, 2019. Tienen que tener en cuenta que el título debe tener la variable de estudio, tiene que tener a quienes va dirigido, tiene que tener el lugar y tiene que tener la fecha. No coloquen dos variables porque nuestros trabajos de investigación solamente van a ser descriptivos. Con una sola variable es suficiente. Depende de ustedes cómo escojan sus títulos. Voy a colgar en la parte de foros también o en la parte de recursos unos ejemplos con títulos tentativos para que ustedes de ahí puedan aprovechar y hacer su título. Seguidamente, todos tienen que colocar, los seis integrantes, todos sus datos. Y como ya van a saber quién es el coordinador, colocan acá el coordinador y ponen la fecha. ¿De acuerdo? La firma la podemos obviar hasta que podamos encontrarnos personalmente. Seguidamente, siempre, recuerden aquí tienen algunos links para poder ingresar y hacer su trabajo que debe estar muy bien resuelto. Y, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer que esta parte de aquí, que es hacer el mapa de ideas, lo van a colocar en su drive. Voy a colocar fold virtual, grupo 1, fold virtual, grupo 2, fold virtual, grupo 3, etcétera, etcétera. En cada fold, dentro, ustedes colocan, por ejemplo, en la sesión 1, hacen enter y colocan su mapa de ideas en donde se les dice a ustedes que coloquen. Porque ahí en el fold está, también es virtual. Y, en lo que respecta a lo que es el trabajo de investigación, pues, lo van a colocar esta hoja en la bitácora. En una bitácora de investigación que también va a estar en el drive. Espero que les haya servido y felicito a todos los que han estado participando del foro de reflexión y también de la videoconferencia. Buenas tardes y que les vaya muy bien.